Hola, ¿cómo te sientes? Bien, te soñaba. Tú estás siempre bella, por eso que yo me doy mi vueltica. ¿Y sabes? Fuerte esa mata. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Yo te tengo una sorpresa. ¿Qué? Yo no sé cómo decítenlo, pero... ¿En serio? Yo me quiero casar contigo. ¿Tú estás dispuesta? Claro que sí. Esto es hasta que la muerte no se pare. Tú sabes que tú eres mía y de nadie más. Qué bella, mi amor. Ay, caramba. ¿Hasta siempre? Yo siempre. Yo siempre. Como hablar, brotico. Yo no puedo creer eso. Estoy demasiado feliz. Yo no me lo creo. ¿Qué te digo? Yo llevo mucho tiempo planeando este momento. Yo sé que tú no estabas esperando esto. Pero yo de verdad te amo y... Y realmente por ti yo estoy de impuesto a hacer lo que sea. No más que yo. No más que yo. No más que yo. Yo me siento feliz por ti. Pase lo que pase, siempre voy a estar contigo. Así que nunca hubes de mí. Pase lo que pase. Tú vas a ser fiel. Siempre, siempre por ti. Claro. Lo estoy diciendo. Claro que sí. Ay, Dios mío. Mira, yo sé que a veces ustedes, las mujeres piensan como que los hombres van a cambiar y que todos los hombres son iguales. Pero yo realmente, yo decidí serle fiel a tu vida. Y todo lo que te haga falta, yo te lo voy a subir. Tú sabes que yo, las empresas que tengo, eso es todo para ti y para los hijos que vamos a tener. Y yo voy a estar contigo hasta el final para hacer lo que pase. ¿De verdad? Te lo prometo. Yo espero que sea así. Qué bien que me está yendo en ese trabajo. Qué bueno. Buenas tardes mis hijos, ¿cómo están ustedes? Pues patrón, ¿no están? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Bien, te bendiga mi hija, ¿cómo tú estás? Bien. A ver como conductora su hija. Papi, siéntese ahí, que tenemos que ver con usted. Siéntese ahí, siéntese ahí. Qué bien. ¿Qué hacemos? ¿Le cuentas tú? ¿Le cuentas yo? Los dos les contamos. Ajá. ¿Y ese tramo ustedes entre más? Que están tan contentos. Tranquilo, tranquilo. Ustedes saben que uno realmente tiene varios planes en la vida. A veces hay cosas que uno no puede como postergarlas. Sí. Y yo sé que ustedes quieren lo mejor para su hija. Claro que sí. Yo quiero casarnos con ella. Ajá. ¿Y usted dice Papi? Pues es una gran noticia. Yo desde chiquito conozco a tu familia. Te he visto crecer. Y he visto con tu trayectoria. Ha sido un muchacho preparado. Ya era ingeniero. Y yo sé que el mejor hermano no puede estar en hija. El mejor. Claro. Claro. Yo sé que tú me la vas a cuidar. Y yo creo que si te la vas a cuidar. No, no. Hasta tres muchachos te la vas a hacer. Si tú tienes visto bueno. De parte mía tienes visto bueno para que esa boda sea una realidad y que tenga un futuro excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya usted sabe. Está en tu mano. Así que felicidades. Se me cuidan. Sigan ahí. Bye. Yo quiero que tú me expliques qué es lo que tú ha hecho aquí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, explíqueme rápido. De estas cajas. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Yo le di un poquito más de altura de lo que usted me dijo, pero eso no es nada. No, es que eso está mal colocado ahí. Usted tiene que volver a rehacer ese trabajo. Hasta que usted no termine ese trabajo, usted no se va de aquí. Yo sé que es su hora de salir, pero usted no puede irse de aquí sin terminar eso. Resuelva eso. Resuelva eso. Pero venga acá. Voy a buscar a los muchachos mejor. Bueno, perfecto. Resuelva eso rápido. Cuidado ahí con la cadera. Eso también es valoso. Ingeniero. Ingeniero, ¿qué le pasó? Dios mío. Hija, llama. Llama a la ambulancia. Llama el avance rápido. Llama. Ay, Dios mío. Pada. Sí, por favor. Una ambulancia en la oliva número 20. Un ingeniero se cayó de una escalera y necesitamos su ayuda. Llama. Por favor, rápido. Un ingeniero. Dios. Padre, que no se muera. Llama. Sí. Ok. Ya viene. Ya viene. Dios mío. Ay, Dios mío. No. Un ingeniero. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Oh Dios! ¡Búscame la pastilla que están arriba de la mesa, por favor! ¿En serio? ¡Sí, sí! Tú lo que me tienes es jarta. Yo no voy a seguir en esta situación, yo no voy a ser una esclava tuya. Yo no voy a arruinar mi vida ni mi futuro por estar cuidándote a ti. Estoy cansada. Tú no dijiste que iba a ser fiel, hasta la muerte. Todo cansa y todo cambia. Yo no voy a seguir en esta situación que cuidando de ti, que pasame esto, que la comida, que el diablo, no. No, no voy a seguir en esta situación. Lo siento. Espera a tu amiga. ¿Qué difícil es la vida? ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en las personas y nos pagan de esta manera? Mira cómo decidí amar a esta mujer y mira cómo me pagan. Pero ella piensa que yo no voy a caminar nunca más. Pero tú en algún momento de la vida me vas a ayudar, señor, yo lo sé. ¿Qué te pasa, mi hija, que me mandaste a llamar? Ay, sí, papi, yo quiero hablar con algo con usted. ¿Qué pasó? Yo domine, doña Carlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo no aguanto eso, papi, porque, dígame, un hombre en una silla de droga, que le busque agua, que le busque sopa, que le... Yo estoy cansada, papi, yo no aguanto eso. Yo quiero decir que tú actúas inteligentemente, porque es que tú sabes que ese muchacho está inválido. Tú no vas a poder estudiar, tú no vas a poder ejercer tu carrera, tú no vas a poder hacer nada con ese muchacho. Papi, yo no me imagino, yo llegando a una iglesia y ese muchacho es una silla de droga. Yo lo quiero muchísimo, pero no. Imagínese eso, ¿qué futuro tengo yo con él? No, no, no. ¿Qué futuro? Está bueno que lo haya dejado, porque de verdad que yo no quiero que la única hija que tengo se entronche su futuro, por estar con una gente inválida, que está en una silla de ruedas, entonces es tu futuro. Y yo he invertido demasiado en ti para que tú viva una vida fracasada. Así es que lo mejor que hiciste fue dejarlo. ¿Te crees que yo hice lo correcto? Claro que sí. Cuenta con mi apoyo. Ya tú sabes. Buenas. Buenas tardes. Saludo. Hola. Oh, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo soy de la hija del electricista, ¿cómo te sientes? Esta situación tan difícil que estoy a atravesar. Yo fui la chica que llamó al 911 cuando tuviste tu accidente. ¿Fuiste tú? Sí. Entonces vine a verte porque estaba preocupada. Siéntate. Gracias. De verdad, te agradezco muchísimo. Yo sé que son momentos difíciles, pero pronto Dios nos ayudará a salir de esto. ¿Y cómo has estado? Bien, ¿me puedes arrancar un poquito acá, por favor? Ay, ay, sí. Wow, sí, muchísimas gracias. ¿Y este anillo? La situación, mi novia me dejó porque supone la situación que yo estoy atravesando. Y no me quiere ayudar en nada. Le pedí agua y se sentía mal. Y aquí estoy solo, tú sabes. Tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte. Gracias. Agradezco mucho ese gesto de tu parte. Pues nos vemos. Vuelvo otro día para visitarte y que estés mejor. Bye, bye. Bye. Qué bello. Wow, increíble. ¿Estoy aquí? Wow, yo tanto que extrañaba un caldito. Mira, tú, mira, te empujas un dolorito, si tú ahí me puedes ir. Porque tú me ayudas a darme, por favor. ¿Tú no sabes cuánto? ¿Desay más? ¿Desay más? ¿Desay más? ¿Desay más? Estoy aquí para ayudar. A veces Dios viaja y en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras vidas, para sorprendernos. Si tú eres uno de ellos. Gracias. 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 A veces más suave, doctora, ¿verdad? Claro, tenemos un ayudante. Ay, gloria a Dios. Suave, 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 doctora, suave. Ok, ahora vamos a dar unos pasitos, por favor, ayúdame con él. Claro que sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo vas? No, párate, párate, que tú puedes. Vamos. No, párate, párate, que tú puedes. Vamos. Así. Al pasito. Vamos, que tú puedes. Sí. Tú puedes más. Ya terminamos por hoy, ya tú sabes, yo vuelvo en dos días, todo va a estar bien, no pierdas las esperanzas, ¿ok? Gracias, doctora. Siempre por su tiempo. Amén, Dios me la bendiga. Amén, doctora. Bye, cabrón. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y ustedes cómo están? ¿Y ustedes? ¿Y qué haces aquí? Ah, no, que pasé rapidito para darte una muy buena noticia. Ya tu proceso de recuperación está, mira, perfecto. Ya podrás caminar. Wow. Claro que sí. Wow, gracias, doctora. Yo no he esperado esa noticia. Te traigo los papeles y todo eso. Tienes ahí las placas y todo. Sí, todo, para que sepas. Todo está muy bien, gracias a Dios. Ya no tiene estructura por nada. Wow, gracias, señor. Qué agradecido estoy, doctora, de verdad que sí. Claro que sí, hasta yo estoy muy feliz. Doctora, yo no sé cómo decírselo, pero yo también le tengo una noticia. ¿De verdad? Sí. ¿Cuál será? Hoy me paré por sí solo, mire, doctor. No, no puede ser, Dios mío. Wow. No, Dios santo. Sí, doctora. No, 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 Dios mío, padre. Yo ha sido bueno. Qué emoción. Ay, pero mira, mira, mira. Wow. Dios mío. Yo sabía que Dios me iba a levantar. Dios, padre. Dios es bueno. Yo tengo un proceso que ella no me ha dejado solos. Dios mío, qué bueno. ¿Y qué cree que esa molita pareja? Claro. Está llamada a solos para ser conocida. Sí, buenas tardes. Sí, ya se le habla. Yo puedo servirle. No, usted está relajando. Que yo pensaba que, yo pensaba que en nuestro caso estaba perdido. De verdad. El juez falló en favor mío. Ay, Dios mío. Es verdad que Dios siempre llega a tiempo. Yo pensaba que todo lo había perdido. Por cierto, claro, claro, claro. ¿A qué hora es el día de mañana? Pues perfecto. A las 10 de la mañana nos vemos. Muchas gracias. Dios mío, tú no llegas tarde, padre. Tú siempre llegas a tiempo. En el momento en el que menos lo esperaba, llega esta gran noticia de dinero. Todos mis recursos ahora voy a poder aumentar de una forma especial. Déjame buscar las noticias del pueblo, a ver que me entero. ¿Qué? Yo no puedo creer eso. Famoso ingeniero ha sido indemnizado por la suma de... ¿Qué? Yo no puedo creer eso. ¿Aló? Sí. Pero yo me acabo de enterar de eso. ¿Cómo? ¿Que él está caminando? Tú me estás relajando. No me relajes así. Tú sabes que esa es la oportunidad de mi vida ahora. Yo tengo que conquistar ese hombre como de lugar. Y más ahora que va a tener dinero. Ahora mismo estoy viendo las noticias. Y tú me puedes dar la ubicación de él que sé yo dónde está. Yo me lo voy a parecer allá. Claro. Ya callos. Espérate. ¿Quién es ella? No, 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 no. ¿Pero qué tú haces aquí? ¿Cómo que haces yo aquí? ¿Pero qué tú haces aquí? ¿Pero qué tú haces yo aquí? Pero vas, ¿qué hay aquí? Yo estoy comprometida contigo o se te olvida. Tú estás muy equivocada. ¿Cómo que equivocada? Claro que sí. ¿Cómo que equivocada? Ahora tú apareces. Porque viste la bonificación que me dieron en la noticia. ¿Qué bonificación? Que el juez falló en mi favor. Ahora tú apareces. Yo no te quiero, óyeme, no te quiero volver a ver. Ah, ¿tú me vas a cambiar a mí por ella? Claro que sí. Ella estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo te pedía agua y tú me refutabas, pero ahora ella... ¿Tú la vas a sacar ahora? No. ¿Tú la vas a sacar de ahí? ¿Tú la vas a sacar de ahí? ¿Tú la vas a sacar de ahí? Claro que no. ¿Tú y yo nos vamos a casar? Tú y yo no tenemos nada que hablar más. Porque en el momento que tú me despreciaste, ahora, yo estoy bendecido. Pero yo pensaba que tú no ibas a volver a caminar. ¿Eso fue culpa de mi padre? Que mis padres me metieron eso en la cabeza. Oh, claro, perfecto. Claro, muy bien. Tus padres. Sí, mis padres. Tus padres. Te llevaste de las ideas de tus padres y por la ambición. Tú lo único que querías era lo que yo ganaba como ingeniero. Pero en el momento... No era eso. Claro que sí. No era eso. Claro que sí. En el momento que yo más te necesitaba, ahí tú te desapareciste. Pero ahora, yo puedo caminar, me sané de mis pies y ahora tú quieres venir a buscar lo que un día dejaste. Por la forma en tú tratarme a mí, te perdiste un gran tesoro. Ahora yo estoy caminando. Yo quiero seguir mi vida con ella. Así que yo no tengo... Claro que sí. Y bye. Te bye. No te voy a hablar más contigo. Dime, te bye. En serio. No te voy a hablar más contigo. No te voy a hablar más contigo. Amén.